Si te sientes mal Acuérdate que un día todo esto acabará Nada me voy a llevar Morir es más barato que vivir en soledad Tuve planes a futuro cuando tenía dieciséis Ahora siento que no importa el mañana ni después Tengo un nudo en la garganta amarrado con estrés Y en el hueco de mi pecho falta tu amor Ya no puedo sonreír Me jodiste todo Justo cuando estaba bien Usas mi autoestima de tapete pa' tus pies No importa corazón, solo buscas mi dolor Me deprimo sin empleo al sentir tu desamor Aunque me hagas falta nada sería igual Si regresas nuestra vida Volveremos a arruinar Siento la necesidad De escribirte tanto que no puedo respirar Te llevaste todo Quiero curarme de ti Nuevos planes a futuro que me hagan sentir bien Que te vayas para siempre Que te vayas para siempre mi terapia debe ser Cuesta un chingo de trabajo No lo creo merecer Cuando extraño tus recuerdos me derrumban Ya no puedo sonreír Me jodiste todo Justo cuando estaba bien Usas mi autoestima de tapete pa' tus pies No te importo corazón Solo buscas mi dolor Me deprimo sin empleo al sentir tu desamor Aunque me alegres falta nada sería igual Si regresas nuestra vida Si regresas nuestra vida Volveremos a arruinar